Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, que regaláis con el pecho Así que con el pecho deis pa' suscrito, pa' campanita activado Así que ahora que está suscritos con la campanita activado al aire de todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estas animaciones, estas draw my life terroríficos Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso, increíble y todo padroso canal de Así que sin nada más que decir, sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga A todo el mundo seguidme ahora mismo Arroba león, pique a un link en la descripción Para no perderos ni una actualización de Mundo León 3 Que está puntito, a puntito, a puntito de empezar Y de León Adventure 2, que dentro de nada va a tener su gran actualización Tan ansiada y tan esperada Dicho esto amigos, que os parece si vamos directo, directo, directísimamente para allá Hoy en Draw My Life, la patrulla canina, la misión final Mi nombre es Agente Ortega Hola Ortega He trabajado con la ABPD durante unos 10 años Genial Pero paga las facturas y pone comida en mi mesa Así que no me puedo quejar Por lo general mi trabajo nunca fue fácil para mí Había días en los que trabajaba más de 18 horas por las llamadas que recibíamos por pequeños accidentes Yo a veces también grabo vídeos durante más de 18 horas Y de vez en cuando una persona desaparecida Sin embargo, un pequeño grupo de cachorros cambió mi trabajo por completo Se llamaba la patrulla canina Sinceramente estos cachorros fueron una bendición Significaban el mundo para mí Los recuerdo perfectamente Chase, el perro policía Marshall, el cachorro bombero Zuma, el perro acuático Rocky, el cachorro reciclador Sky, la cachorra de aire Y Rubel, el cachorro constructor Gracias a ellos, la paz prevalecía en Bahía Y aventura Además tenían un líder de 10 años Raider Un niño muy maduro e inteligente para su edad No se los reunían al grupo Sino que también creó su propia base y torre Así va como va, así va el país Caray, incluso tuve la oportunidad de conocer a la patrulla canina en persona Y permíteme que te diga que fue una experiencia maravillosa Eran muy educados, respetuosos con sus autoridades y les encantaba jugar Ajá, ese perro parece en el auto Ahora bien, se podría llegar a pensar que con la patrulla canina Yendo de un lado a otro y cubriendo nuestras funciones Perro salvando un gato Podría haber un poco de resentimiento por parte de los otros policías bomberos Pero ese no era el caso en absoluto Nadie se llevaba mal con ellos Durante años nos habíamos partido la espalda haciendo estos pequeños trabajos extraños Pero ahora podíamos centrarnos en los casos reales Así que sí, sinceramente la patrulla canina era increíble Pues genial, ¿no? Sin embargo, todo eso terminó hace aproximadamente un año Y de verdad que fue algo espantoso Ojo, ¿qué pasó? Yo estaba en la comisaría de policía Se viene, se viene el terror, al fin, amigos Estaba ocupada haciendo el tan necesario papeleo Cuando de repente mi jefe salió de su despacho en pánico Nos gritó que dejáramos todo lo que estábamos haciendo Y fuéramos al bosque de Bahía Aventura Cuando le pregunté cuál era el problema Me dijo que me lo explicaría todo cuando llegáramos allí Así que me levanté, me puse la chaqueta Fui a la patrulla y conduje hasta el bosque de Bahía Aventura Tardamos unos 30 minutos en llegar Pero una vez allí Salimos de los coches y nos dirigimos hacia la entrada del bosque Me encontré con Ryder, Chase Sky y Ravel Quienes estaban muy asustados y preocupados Me acerqué a ellos y les pregunté cuál era el problema Son nuestros cachorros, Marshall, Zuma y Rocky Dijo Ryder con cara de preocupación ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el problema? Eso digo yo Pregunté Rocky, Zuma y Marshall salieron a nadar hace unas 4 horas Para ayudar a Rocky con su miedo al agua Chase añadió Pero todavía no han regresado Intentamos rastrear sus collares Pero por alguna extraña razón no podemos También intentamos buscar Pero el bosque es demasiado denso No os preocupéis, patrulla canina Los encontraremos y los traeremos a salvo Probablemente se olvidaron de quitarse los collares mientras nadaban Seguro que siguen en el estanque No Les tranquilice Te digo yo que no Después me dirigí al grupo de policías Los perritos No, que no se me vuelan los perritos, por favor Vamos a dividirnos en parejas para hacer un escuadrón de búsqueda Luego nos asignó zonas del bosque a cada uno Ambos corrimos inmediatamente hacia su interior Para comenzar con la búsqueda de los cachorros 5 minutos se convirtieron en 10 Luego en 30 Luego en una hora Y después en dos Seguimos buscando con todas nuestras fuerzas Sin dejar literalmente ninguna piedra sin revisar Tras unas 3 horas de búsqueda exhaustiva El cielo empezó a oscurecerse Mi compañero y yo sacamos nuestras linternas Y seguimos adelante Después de unos minutos caminando Sentí que algo se enredaba en mi tobillo Levanté el pie y alumbré lo que se me había quedado enganchado Lo que vi hizo que se me rizaran los pelos de la nuca Era uno de los collares de los cachorros Parecía que lo habían arrancado de algo O en este caso Del cuerpo de alguien Ya que el broche de plástico estaba roto en una de las puntas La placa estaba destrozada y arañada en muchos sitios Era imposible leer el nombre escrito También había restos de sangre que manchaba gran parte del collar Sinceramente habría sido difícil no saber que era el collar de Marshall Si no hubiera visto la tela de color rojo Que asomaba por debajo de toda la sangre Miré el collar y luego a mi compañero Estaba pálido Inmediatamente cogí mi radio Y llamé al jefe de policía Oficial López, soy el agente Ortega ¿Alguna novedad? ¿Habéis encontrado a los cachorros? Negativo, jefe Solo encontré el collar de Marshall cubierto de sangre Recibido, manténme informado, agente Guardé mi radio y seguí buscando alrededor del denso bosque La oscuridad de la noche prácticamente se había apoderado del bosque Pues vete a casa, vete a casa Están muy arañados Ha sido el perro Ha sido, claro Amigo, se viene Tengo miedo, eh Es que los perritos Los perritos no me los toquéis Pero sabía que tenía que hacerlo Caminando lentamente con las armas preparadas y cargadas Nos adentramos en él Grité ¿Marshall? ¿Zuma? ¿Rocky? No, ni Marshall ni Zuma ni Rocky Ya te digo yo Entonces, un pequeño y débil gemido Que venía a unos pocos metros de mí Iluminé con la linterna No Mi corazón se me subió a la garganta ¡Oh no! Eran los cuerpos de Zuma, Rocky y Marshall O al menos, lo que quedaba de ellos La cabeza de Zuma colgaba de una de las ramas del árbol Su cabeza había sido arrancada directamente de su cuerpo Su médula espinal mantenía la cabeza del cachorro colgando fijamente de la rama La cara de Zuma estaba destrozada y desfigurada Uno de sus ojos había sido apuñalado por una piedra afilada Y la sangre seguía saliendo del ojo mutilado Su cuerpo yacía en un montículo ensangrentado debajo de su cabeza ¡A los pernitos no! Exacto Rocky había sido golpeado múltiples veces con una roca gigante Su cabeza fue víctima de una brutal agresión Estaba partida por la mitad a causa del golpe Y tenía trozos de cerebro que salían del cráneo El resto del cuerpo estaba cubierto de marcas de dientes Con trozos de piel y tejido muscular desgarrados Fue el perro jefe, no me acuerdo cómo se llamaba Fue el... ¡Fue el...! Marshall había sido completamente desgarrado por la mitad Con las tripas, los riñones y el hígado fuera ¡Ay! Vomité inmediatamente después de ver esta locura Rápidamente mi compañero pidió refuerzos por su radio Evidentemente, Zuma y Rocky llevaban mucho tiempo muertos Sin embargo, Marshall era una historia completamente diferente Me acerqué a él para tomarle el pulso Para mi sorpresa, sentí un débil latido del corazón ¿Seguía vivo? También jadeaba mucho Recuerdo que le oí gemir de dolor mientras me miraba a los ojos Casi empecé a llorar en ese momento Entonces me susurró En... Encuentra mis piernas No quería separarme de él Así que llamé a mi compañero para que buscara sus piernas Después de un rato las encontró tiradas junto a un arbusto Esto pinta mal La ambulancia no tardó en llegar Zuma y Rocky fueron declarados muertos al instante Mientras que a Marshall se lo llevaron a urgencias Sin embargo, dos horas más tarde falleció durante la operación Normalmente yo no lloro durante las emergencias de 911 Pero ese día lloré como un bebé Hubo un funeral para los cachorros caídos Fueron enterrados en un ataúd pintado con los colores de los coches que conducían para cada misión Con flores y velas alrededor La propia alcaldesa fue la que presidió El funeral fue brutal, por no decir otra cosa No había ni una sola persona allí que no estuviera llorando mares Ryder, Sky y Ravel estaban destrozados Ryder no podía ni mirar los ataúdes Y Chase estaba simplemente inconsolable Todos, incluso el propio Ryder, hicieron un elogio muy conmovedor Todos fueron enterrados en la colina del cementerio de Bahía Aventura Con grandes lápidas decoradas con piedras preciosas E imágenes de cada cachorro inscritas en cada losa El funeral terminó con cada uno de los cachorros fallecidos Recibiendo una salva de doce cañonazos míos y de mis compañeros Pasaron unos días y una noche Recibí una inquietante llamada telefónica Necesitamos ayuda, por favor, yo, toda la sangre Este me está impactando, eh Es que con los perritos, ¿no? Creo que era Chase ¿Quieres saber qué pasó de sus? ¿Eh? Revienta el botón de la canina, te olvides de su... Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado la última misión de la patrulla canina Por suerte hay una segunda parte Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventad el botón de like, suscribíos al canal Tanto al mío como al de Draw My Life en español Por supuesto, dadnos muchísimo apoyo Para que así veamos esta segunda parte Porque tienen pinta de ser increíble Dicho esto, yo me despido de todos vosotros Mil gracias de corazón por estar aquí Por acompañarme y por ser tan increíblemente guapos Y nos veremos en la próxima con más Adiós Adiós